Lo que siempre pensaba era, es que no sé si voy a llegar a adulta. Esa era mi mayor preocupación, porque yo pensaba, es que sí, yo tengo que seguir viviendo así, yo no quiero vivir así. Los jóvenes españoles no lo hemos tenido nada fácil en lo relativo a la salud mental. Pero si no nos podemos permitir pagar una terapia psicológica, acaban recetándonos unos fármacos para intentar controlar todos estos problemas que nos acosan. Los médicos se ven presionados en atender al máximo número de pacientes posibles y la medicación es una solución fácil. Según el Ministerio de Sanidad, un 12% de los jóvenes entre 15 y 24 años ha tomado ansialíticos alguna vez y miles los toman diariamente. Me llamo María Moralo, tengo 22 años, estudio interpretación, arte dramático y también psicología por la UOC y trabajo en un teatro de acomodadora también. En tu caso, ¿cómo empiezan estos problemas de salud mental? Era muy pequeña, era una niña todavía, yo tenía 8 años, decidí dejar de comer. A los 11 años empecé a ingresar por el tema de que estaba desnutrida. A partir de ahí empezaron a ver que había más cosas y nunca se iba a saber qué vino antes, si la anorexia o el trastorno límite de la personalidad, que es lo que me diagnosticaron luego. ¿A ti te recetaron en algún momento fármacos? Sí, llevo tomando desde los 12. Hay una gran etiqueta que sería psicofármacos, tienen prescripción y que tienen una función a nivel del funcionamiento del sistema nervioso y en general son fármacos eficaces para, pues desde un problema de ansiedad hasta los antidepresivos o los antipsicóticos. Bueno, he pasado por todo tipo, bastillas y colores y tamaños y todo. Me acuerdo que el primero fue el transilium, luego ya empezaron con los antidepresivos, luego más tarde los antipsicóticos y ahora tomo únicamente antidepresivos. A los 13 años la medicación me dejaba cao, pero ahora tengo el control de esto. Lo que me recetan y lo que me dicen que me puede ir mejor es algo con lo que yo estoy de acuerdo también. Pero lo que no pueden hacer para tratar un problema de trastorno alimentario y los pensamientos relacionados es dejarte zombi. Siempre lo he hablado como con cierta naturalidad porque era igual de importante la salud física que la salud mental. O sea, yo voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia ha sido que me anule totalmente los sentimientos, tanto buenos como malos. Yo sin los antidepresivos no podría haberse ido adelante, pero ni de coña. Mis antidepresivos hacen eso. Cuando genera la serotonina no dejan que se vaya, la mantienen más tiempo, te ayuda más o menos a que no te hundan las emociones. Lo bueno es que no son para siempre. Es un proceso largo, pero por lo menos sé que me voy a curar. Te van bajando la dosis y en algún momento yo dejaré de tomarlos. Diría que forman parte de la solución, pero que no son la solución. Si la persona puede llevar a cabo un trabajo psicoterapéutico, eso combinado va a hacer que la calidad de vida de esa persona va a ser mucho mejor que si tú solo le das litio, por ejemplo, que es uno de los tratamientos para el trastorno bipolar, y no le das nada más. Pero sí que es algo que cuando vas al médico o, por ejemplo, me intenté sacar el carnet de conducir, tuve que hacerme la revisión médica. El médico me preguntó, el médico del carnet de conducir, ¿tomas medicamentos? Pues sí, tomo esta, tal dosis, y ya, uy, no sé qué, es como, sabes, tienes que dar explicaciones a todo de tu pasado. Paciente mujer de 25 años derivada por clínica ansiodepresiva. Con el contenido audiovisual mejoró, tenía varias entrevistas y la invitaban a eventos. Se replanteó el tema de tener su vida tan expuesta al público. Se vuelve a iniciar toda la clínica depresiva descrita anteriormente. De más jovencita leí más Platón y menos Prozac, cosas de estas siempre. Yo he sido muy hippie, antipastillas, anti todo, pero llegó un momento en el que yo estaba súper deprimida y yo no me podía levantar de la cama, yo no influía totalmente en mis actividades diarias, no veía salida, empezaba a tener ideas suicidas y fue el momento en el que necesité una intervención. Y esa intervención vino en forma de pastillas. Y esas pastillas lo que hicieron fue apaciguar ese momento de desesperación y a través de terapia, a través de cambiar de ámbito, pude empezar a ver la salida. Voy a dejar las pastillas, me veo capacitada. Pero las pastillas fueron necesarias en ese momento. Con mucha terapia que hagas, también necesitas una pareja que te apoye, una familia que entienda la situación para comprender que no pueden añadir más ansiedad a una persona que está sufriendo un trastorno generalizado de la ansiedad, etc. No sé muy bien cómo va a ser mi vida en unos años, porque supongo que me falta conocerme más. Pero no, no lo veo negro. Y ha salido como de ahí. También creo que es esencial que cuando alguien nos comunica que tiene un problema de salud mental, que esté yendo al psicólogo, que lo normalicemos. Porque dentro de unos años, yo creo que habrá muchas más enfermedades mentales y mucha más gente de la que ahora hay sufriendo psíquicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!